que tal amigos de youtube y de facebook abraham guerrero con el gusto de compartir pues aquí estoy listo para contarles otra más de mis experiencias en este vasto mundo de la televisión muchísimas gracias a las personas que se han tomado la molestia de hacerme una donación para mi canal de youtube vía paypal se los estoy agradeciendo uno por uno en el correo que la aplicación me notifica en algunos de ellos gmail me rechaza la contestación quién sabe qué está ocurriendo por ahí pero aprovecho para este medio pues para y cada uno de mis vídeos pues para agradecerles yo quisiera que de una forma más personal pues todas las donaciones que me hacen no son muchas no son todas las que quisiera pero les estoy muy agradecido y les vuelvo a implorar que si están en la posibilidad de aportar una cantidad para el mejoramiento y el sustento de este canal y su contenido pues se los apreciaré mucho únanse a mi fan page de facebook ahí he estado poniendo contenido televisivo de lo que ocurre en los medios también lo que he estado haciendo lo que viene en cuanto a contenido de este canal denle seguir a mi cuenta de instagram hagan lo mismo en mi cuenta de twitter aunque tengo pocos seguidores ustedes pueden hacer que esa comunidad crezca y ya saben que de repente pues ahí me da por levantar ámpula en esa red social también escriban a mi correo electrónico de una forma más directa más inmediata más personal respondo los correos de inmediato como también lo hago con los mensajes que que me dejan en mis vídeos y fíjense que aquí procuro estar al corriente con los mensajes que me escriben en los vídeos más recientes y luego me tomo un tiempo para responder mensajes pendientes de vídeos atrasados y me da pena darme cuenta que tengo mensajes sin responder hasta de más de nueve meses pero lo estoy haciendo como siempre de manera personalizada y ofrezco disculpas disculpas por esta demora denle like a este vídeo suscríbanse a este canal si no lo están tenemos que llegar a los 100 mil suscriptores para que pueda presumirles mi cuadrito de youtube en mi vitrina y activen la campanita de notificación en su celular aquí en youtube para que sean de los primeros en enterarse de mis nuevos vídeos por venir comencemos abran si está en siclo abraham guerrero abraham guerra yo no soy abraham guerrero o l CIA al Center Seguramente muchos de ustedes se habrán enterado que mi amigo y excompañero en TV Azteca, conductor a lo largo de muchos años de diversos noticieros de Hechos en la mañana, en la tarde, los fines de semana y ahora conductor de Hechos Domingo, Jorge Zarza, acaba de publicar en semanas pasadas este libro en el lugar de los Hechos, 25 años de trabajo periodístico, un libro acerca de sus anécdotas y experiencias en la televisión a lo largo de su carrera, desde el aspecto humano, lo que no se supo en la televisión, ese sentir que los periodistas muchas veces se cree que deben ocultar. Bueno, en este libro Jorge nos platica mucho de ello y desde hace unas semanas se encuentra en la etapa de promoción y divulgación de esta publicación atendiendo diversas entrevistas en medios de comunicación, canales de televisión, estaciones de radio, publicaciones escritas y cuanta plataforma exista y se pueda. Déjenme primero, les platico que el pasado 16 de marzo fue un día muy especial, no solo es mi santo San Abraham, sino que en esa fecha hace escasas dos semanas me casé por lo civil con mi ya por fin esposa Arely, tema del que después les platicaré a detalle y con calma aquí en mis videos. Pero además esta fecha del 16 de marzo tuve el privilegio de ser invitado vía Zoom a una entrevista que le hicieron a mi amigo Jorge Sarza en el canal TV4 de Guanajuato para el programa Confidencial y con el conductor y periodista Juan Aguilera Cid, precisamente con motivo de la publicación y la promoción que está haciendo de su libro en todos los medios de comunicación a su alcance. Así que por donde le vean, pues este 16 de marzo fue un día lleno de emociones a flor de piel en el día por la noche. Le decía a mi esposa antes de dormir que habían sido muchas emociones para un solo día. Un amigo que trabaja en ese canal de TV4 Guanajuato sabía de mis experiencias con Jorge Sarza, además porque las conté en este video que publiqué el 6 de marzo del año pasado, 2021. Si no lo han visto aquí en la descripción del video, les estoy dejando el link. Pero mi amigo además sabe cómo atesoro cada una de mis vivencias en el mundo de la televisión y de la documentación que he hecho de las mismas a lo largo de mi carrera guardando fotografías, videos, detalles y cuanto quepa en mi trina. Estuvimos platicando de todo esto, contándole algunas anécdotas y me invitó para ver si quería colaborar en la entrevista. Creo que vio en mí ese potencial para aportar y le dije que con todo gusto, que claro que sí, que me encantaría y que ahí estaría. Fue mi debut en televisión, en televisión abierta y restringida también porque llevo muchos años trabajando en ella y muchas veces he aparecido por ahí colándome en las tomas pero esta vez es la primera que aparezco de frente a la cámara con un micrófono, con la voz abierta en un programa para su auditorio. Por eso digo que ahora se trataba de mi debut en televisión y pues esa noche me bañé, me rasuré, me peiné, acomodé mi computadora, puse mi iluminación y las televisoras pues ya tienen dominado muy bien esto del Zoom. Pensaba a ver si no se complica, se atora la señal y me pasa lo que a los que están en Ucrania, pero no. Recibí el link y ellos, los de TV4, me pusieron en el Zoom la señal del programa. Acostumbro para estas cosas conectar un micrófono o la valiera a mi computadora para que el sonido sea mejor, conectar la computadora a internet a través de un cable de red para una señal más fuerte y directa y usar audífonos para evitar el sonido ambiental del programa de televisión y así una posible retroalimentación en el audio. Aquí se me ocurre darles una recomendación. Siempre que vayan ustedes a participar en algo similar, un programa de radio, televisión o hasta un streaming, escuchen a la otra parte a través de audífonos. Sí me hizo falta un cable de audífonos más largo para ponerme el cable por detrás, pero esta es meramente una cuestión estética. No me gusta que se vean los cables ni del micrófono, ni de los audífonos al frente del reportero corresponsal, pero esto es algo que a casi ya ni a ellos mismos ya les importa mucho. A mí sí, los cables de micrófono, de audífonos al frente del personaje hacen ver la transmisión como algo casero. Y aunque ahora todo sea casero, en tanto ya muchos transmiten desde su casa, pues hay que hacer lo posible para que se vea profesional. Entonces, amigos, pues así estaba alistándome para mi debut televisivo. Minutos antes de mi participación en el chat de Zoom, me pidieron una prueba de audio, conté en voz alta del 1 al 10 y todo perfecto. A mí me dio mucho gusto volver a ver a Jorge Sarza personalmente, aunque no haya sido en persona, pero sí de esta forma que le vamos a llamar así personalmente. Hemos chateado en WhatsApp, no nos hemos hablado por teléfono, pero lo que a continuación van a ver, pues fue una plática cálida entre amigos. Primero quiero compartirles algunas frases, algunos fragmentos de esta entrevista que considero muy importante para quienes de alguna manera nos dedicamos a esto del periodismo y sobre todo quienes apenas se encuentran estudiando para ejercer esta bella, pero también cruda y a veces amarga y solitaria carrera. Como su libro mismo lo es, esta entrevista con Jorge Sarza se convirtió en una gran lección de periodismo y por lo mismo me voy a permitir reproducirlas aquí algunas frases interesantes de esta entrevista que me hubiera gustado escuchar hace más de 30 años. Pongan mucha atención a esto. Yo cuento ahí lo que no se vio en la tele. El miedo, el sudor, las lágrimas, las risas, los llantos, el sueño, el hambre. Lo que vive realmente una persona. Tenemos que ser conscientes de que los hijos son eso, prestados. Y sí hay que decirles dónde está la puerta. Cuando uno cumple 18 años, si no das, no quites. Y me enseñó, me dice, mira, la nota informativa es un triángulo. Arriba va lo importante, en medio van los datos y luego las fuentes, que es el soporte. Me explicó en cuatro horas lo que las obtiene en cuatro años. Cuando tú entras a trabajar y eres nuevo, no tienes experiencia y no dimensionas lo importante que es trabajar, lo importante que es permanecer, lo importante que es comprometerte con la empresa. Tenía 18 años. En este libro cuento mucho cómo no me fue tan bien en algunas coberturas, cómo no me preparé, cómo te equivocas. Porque la vida es un electrocardiograma, ¿no? Arriba, arriba. No, no siempre estás arriba. Arriba y luego vuelves a bajar. La intención es que vuelvas a subir, ¿no? Si no, pues ya estás muerto. Pero no nos gusta mucho contar lo que hicimos mal, porque obviamente a nadie le gusta contar la historia del fracaso, ¿no? Creo que los periodistas entramos a lugares en donde no entran los turistas. Pero además tenemos ese espíritu medio periodístico, ¿no? Porque dicen que más vale una mala nota que una buena memoria, ¿no? Sí, claro. Ahora que decía Abraham, es que se involucraba mucho en la producción. Sí, creo que el reporteo de televisión tiene que hacer más, sobre todo en una cobertura en donde, yo decía, ¿cómo vamos a transmitirle a la gente lo que estamos viviendo aquí en las calles de Cuba si no le damos ese toque cubano, ¿no? Las características de un reportero, creo que son tres. Las tres son de animal. Tienes que tener piel de elefante, porque esta es una profesión en donde hay mucha crítica, hay mucho señalamiento, hay mucha envidia. Y entonces, si tú tienes piel débil, te afecta. Si tienes piel de elefante, soportas. Entonces, el elefante va en la selva, en la lluvia, en el mar, donde sea, el elefante camina, ¿no? No tienes que tener piel sensible. Si no, te la puedes pasar mal, ¿no? No a toda la gente le caes bien cuando trabajas en esto. La otra es espalda de burro, porque sí tienes que cargar. Y en tele cargas, pues a veces cargas el tripié, ¿no? Tienes que echarle la mano al camarógrafo, ¿no? A veces ya vas con muchos asistentes y te ayudan. A mí ya no me dejan cargar el tripié. Yo, por mi avanzada edad, ya no me dejan cargar el tripié. Y le agradezco a mis compañeros camarógrafos. Pero lo decía Abraham, pues los aparatos pesan mucho, ¿no? Entonces, se ha comedido como reportero, ¿no? O no estorbes. Ya con eso también ayudas, ¿no? Claro. Pero buena espalda. Tener buena espalda, ¿por qué? El cargo son cargas. Se oye bonito, ¿no? El reportero, el licenciado, el conductor. Es una carga. Y tienes que tener buena espalda para soportarla. Y la tercera, estómago de marrano. Porque si te enfermas con lo que comes, pues te la vas a pasar mal. Y el reportero, uno, come cuando puede. Y come lo que hay. Entonces, tienes que aprender a comer. ¿Tú? Lo que te den. Hay una máxima no escrita, ¿no? Una regla no escrita en el periodismo que dice que el periodista no siente, no se emociona, no aplaude. Por ahí un presidente dijo, ah, ya sé que usted no aplaude. En efecto, ¿no? El reportero no aplaude, el reportero no siente. El reportero tiene que ser imparcial. Es decir, no puede dejarse llevar por sus emociones para contar un suceso. Como podrán darse cuenta, estoy en contra de eso, ¿no? Todo lo que pasa finalmente es historia. Dicen que contamos la historia, el testamento diario de los pueblos. Decía Carlos Septién, ¿no? El periodismo es el testamento diario de los pueblos. Y es verdad, pues cuentas la historia que pasó y ya. ¿Y por qué lápiz ya? Porque tiene un simbolismo. Uno, porque si te equivocas, puedes borrar. Yo me levanto todas las mañanas con un tuit que dice, a darle con todo y a la primera. Pero eso es un deseo. La vida de verdad no siempre es a la primera. Entonces, tú te equivocas, tienes que borrar. Esto te permite empezar otra vez. Y perdonarte. Lo borras. ¿Qué les parece? Así como Jorge dijo que en cuatro horas le explicaron lo que en la escuela en cuatro años, aquí ustedes acaban de ver un resumen en cuatro minutos. Creí pertinente recortarles, editarles estos fragmentos que me parecen muy importantes, lecciones breves, muy breves de periodismo, sobre todo para las nuevas generaciones. Eso fue un poco lo que dijo Jorge Sarza en esta plática que tuvo con Juan Aguilera en el programa confidencial del canal TV4 de Guanajuato. Y considero que son enseñanzas, experiencias de vida, reflexiones a lo largo de décadas de carrera y que quienes hacemos periodismo, especialmente televisivo, pero aplica para todos los demás rubros y especialidades, pues debemos tomar en cuenta y alimentarnos, alimentarnos de ellas. Ahora, sin más preámbulo, les quiero compartir lo que fue mi participación en esta entrevista y mi debut en televisión. Les decía que ha aparecido en otras ocasiones de colado en las tomas, pero aquí estamos hablando de mi debut televisivo en una entrevista en Televisión Abierta. Dura unos 11 minutos, pero lo quise dejar completo para que disfrutaran esta parte de la plática que tuve con Jorge Sarza en su entrevista con Juan Aguilera y después de estos 11 minutos regreso con ustedes aquí al parque. Se van a ir como agua, se los prometo. Pongan mucha atención. Le ponemos a alguien que te conoce, a ver. Tú nos dices por ahí, ya está. Abraham. El buen Abraham Guerrero. ¿Cómo estás, querido Abraham? Sí, sí, tiene muchas anécdotas mías, ¿eh? ¿Qué tal, mi querido Jorge? Abraham, muchas gracias por acompañarnos en el programa y que saludes aquí a Jorge. A gusto de verte aquí platicando, mi querido Jorge, de escuchar tus anécdotas, de volverme a encontrar contigo. Jorge es un amigo muy cariñoso, desde hace ya tenemos casi 30 años de conocernos. Caray. Ha tenido detalles muy especiales conmigo. Yo conozco a Jorge Sarza desde 1993, hace casi 30 años en Televisa, concretamente en el programa de Cable Finanzas, del analista económico José Antonio Pérez Estuart, y desde entonces dio claras muestras de profesionalismo, innovación, entusiasmo, y muchísima dedicación al periodismo televisivo. Él era el alma del programa siendo tan joven. Yo ya llevaba unos años en la televisión y sabía detectar quiénes estábamos en ella por pasión y quiénes no. Y Jorge era desde entonces uno de los que sí les apasionaba lo que hacía, como hasta la fecha. Yo sabía en esos tiempos que él iba a llegar muy lejos. Jorge se involucraba en las labores de producción. Era reportero, redactor, investigador, pero se involucraba en el área de producción, siempre buscando la excelencia, y conste que en Cablevisión los recursos eran muy limitados, para nada comparables a los que teníamos en la cuadra de enfrente en Chapultepec 18. Entonces, mis respetos, Jorge, desde entonces y por siempre. Muchas gracias, querido Abraham. La verdad es que sí me hace recordar, fue de mis primeros trabajos, José Antonio Pérez Estuart, a quien también le mando salud, sigue vivo, y además sigue viviendo, sigue con esa pluma enérgica. Me dio la oportunidad, sin tener yo experiencia, me soltó su cámara y su micrófono, quien tiene un reconocimiento. Era el asesor de Azcárraga, ¿no, Abraham? Además, sí, 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 el asesor del Tigre en cuestión financiera, en inversiones, todo eso, por supuesto. Que te dé un poquito de su espacio en el programa, era algo generosísimo, que yo le valoro y que le agradezco. No sé si tenía yo dotes, como dice Abraham, pero tenía muchas ganas de trabajar. Pues lo tenías porque si no, no te hubiera dado la oportunidad que tú además aprovechaste. Sí, era muy imprudente. Yo creo que esa es una característica que debemos tener los reporteros, ¿no, Abraham? Por supuesto, por supuesto, pero además te involucrabas en las cuestiones de producción. Pérez Stewart se fue de vacaciones varios días y ocurrió una noticia de impacto mundial en esa coyuntura. Es muy buena. Y yo llegué al área de producción para ver cómo íbamos a resolver las partes que los segmentos que tenía Pérez Stewart grabados. Y yo cuando llegué al programa para ver cómo cómo le íbamos a hacer, tú ya lo tenías resuelto, Jorge. Fuiste al área de producción, mandaste a hacer unos gráficos, solicitaste cámara portátil para grabar tus intervenciones. Ya habías decidido en dónde segmentabas el programa para entrar al aire como un reporte especial. Resolviste toda la situación y yo nada más así, ¡guau! Cuando tu labor era frente a la cámara, en el teclado y todo, no, no, te involucraste. O sea, yo ahí, genial, ¿eh? Genial, sorprendido. Muchas gracias, muchas gracias, Abraham. La imprudencia, el hambre, ¿no? Yo creo que eso lo aprendí en mi casa. Yo siempre vivía a mi papá trabajando. No sabía por qué se iba en la tarde, ¿no? Porque tú como niño dices, bueno, todos los papás están en la tarde. Mi papá comía y se iba en la tarde. Claro, cuando creces, dices, tú estaba doblando turno para poder pagarnos la escuela o para podernos llevar a Acapulco a las vacaciones, que era donde nos llevaban, ¿no? Dices, ah, hasta que eres adulto entiendes esas cosas, ¿no? Mi mamá, obviamente, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Dices, ¿qué hacía mi mamá estudiando en la tarde? Pues, claro, iba a la UP, a la Universidad Pedagógica Nacional, para hacer maestría, para poder tener un mejor ingreso en su salario. Y dices, pues, eso es lo que yo aprendí. En mi casa nadie estaba tirado a las doce del día. Estaban trabajando, ¿no? Oye, ibas a Acapulco de vacaciones con ellos, pero también ibas a Acapulco a trabajar. Y luego te pasaban anécdotas ahí también. Y, bueno, pues, Abraham sabe perfecto de qué estoy hablando. Abraham. Y tal vez tú también. Pues, que la cuente, Abraham, que es una anécdota muy simpática. No, este, en mi etapa en TV Azteca, 1999 al 2001, Jorge tenía la misión como reportero de cubrir y hacer las notas de las giras Vives sin Drogas por varios de los estados de la República. Me tocó viajar como productor y editor en esas giras con Jorge por diversas ciudades, Juan. Eran notas debe, de debe, de compromiso al más alto nivel en la empresa, de esas en donde no solamente no se podía fallar, sino todo tenía que salir a perfecto, perfecto y a tiempo, ¿no? Y una vez en Acapulco nos agarraron las prisas entre las decisiones de, de si nos regresábamos en un vuelo a editar la nota de la gira Vives sin Drogas en México, o la editábamos en Acapulco, o de todos modos nos regresábamos y terminábamos por editarla ya en la máquina portátil que llevaba, cuando en esa época la edición era lineal, de cassette a cassette, a corte directo y con el sistema de cinta mecánico de antes, muy lejano de lo que es ahora editar en una laptop, que la mayoría tenemos en casa en la oficina. TV Azteca nos reservó tiempo para enviar la nota vía microondas de Telmex, apenas con el tiempo suficiente para que recibieran el envío en México y pasarlo al aire. Yo iba vestido acorde al clima de Acapulco con Bermudas y Jorge iba con pantalón acorde a las grabaciones a cuadro que la nota implicaba. Pero al llegar a Telmex los empleados nos dicen, aquí no se puede entrar en Bermudas. Y quien tenía que enviar la nota era yo, no Jorge. Y ahí en plena banqueta en las calles del centro de Acapulco, Jorge se quitó sus pantalones, yo me quité mis bermudas, se las di a él, él me dio sus pantalones, me los puse, me quedaban más grandes que mi talla y ahí me tienen subiendo por el elevador con una mano sosteniendo la máquina editora y con la otra mano los cables y con la otra mano los pantalones para que no se me cayeran, llegar a Telmex, conectar la nota, ponerla en el caser, regresarla y ahí están cachándole en México todo perfecto, safe, ¿no? Y ya después ahí en la banqueta, pues cada uno, esas son las fotos precisamente de aquellas, de aquella gira en Acapulco. Ahí estamos editando en el Wings del aeropuerto, en esas máquinas editoras pesadas y grandes, pero no por eso dejaban de ser portátiles. Entonces, pero bueno, así ocurrió, ¿no? Acabamos literalmente, perdonen la expresión, ¿no? Pero en calzones ahí en la banqueta del pleno centro de Acapulco, ¿no? Es verdad, esa es verídica, esa no la cuento en el libro, esa la puedes contar tú, querido Abraham. Por eso dijimos vamos a conocer otras que no están en el libro. Oye, Abraham, pero tú también deberías de salir a cuadro porque cuentas muy bien de estas historias, ¿eh? No, no, no como Jorge. Jorge es el mejor biógrafo que puede tener la televisión. Las semblanzas de Jorge Zarza, las historias de vida, la semblanza de quién fue la figura, el personaje, la gente. Jorge la Zarza con un estilo tan sabroso. A mí me encanta, yo las amo, las tengo en mi canal de YouTube como una copia, guau, o sea, siempre que alguien se va, que alguien desaparece, hay que esperar la semblanza de Jorge Zarza. Para Jorge, cuando yo producía sus notas con Jorge, era muy importante la frase de entrada. ¿Con qué frase voy a entrar? Y luego entonces, ¿qué imagen se va a necesitar? Así de exigente era él, pero también así de apasionado. No, hombre, las semblanzas de Jorge, para mí, o sea, son un manjar, son un gusto, es un deleite las historias de vida de semblanza que hace Jorge Zarza. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Y aprendí de Guillermo Sinta, ¿no? La nota es un triángulo, arriba lo importante, ¿no? Y luego también alguien me decía que la nota, uno de los maestros me decía, la nota es como un toro. ¿Cómo un toro? Sí, 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 es un toro. ¿Cómo es un toro? Bueno, pues, un toro tiene cuernos, entonces tienes que dar una cornada para que el espectador se quede. Tiene que rugir o mugir, ¿no? Para espantar al, está distraído, espántalo, ¿no? Tiene también que tener cuerpo. De la cabeza del toro al cuerpo no hay mucho cuello. No te tardes en llegar a, no, no, no. Entras, inmediatamente le das el cuerpo. ¿Y cómo es el cuerpo del toro? Grande, robusto, fuerte. Así tiene que ser. ¿Qué lo sostiene? Cuatro patas, fuentes de información, datos precisos, para que esté sostenido, para que no se te caiga la nota. Sostenido, argumentado, sólido. Y la cola del toro, ¿no? Que da un coletazo al final. Terminar sin terminar contundentemente. Que la gente sienta, ¿por qué terminó ahí la historia? ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera? Dejar esa expectativa, ¿no? Eso es lo que hacemos. Echarnos un toro cuando hacemos una nota, ¿no? Y nada más ya otra clase. Aquí tenemos otra clase de periodismo ahorita. Así que si usted conoce a alguien que quiera ser periodista, pues háblele, dígale que le cambia aquí a TV4. Oye, Juan, ayuda. Perdón que por lo de la historia del toro. Está buenísima. Para hacer una nota, para hacer una llamada telefónica difícil, para conseguir un empleo cuando tienes una entrevista de trabajo, para hacer una declaración amorosa si algún chico quiere declararse. Recuerda al toro, una cornada, cuerpo, argumentos y un coletazo. No es solamente para hacer periodismo, ¿no? Claro, para la vida. Claro. Para la vida. Oye, Abraham, de verdad, gracias por acompañarnos en el programa. Abraham, gracias por contarnos estas historias y pues esta pincelada que tienes de la vida de Jorge, de su pasión y que además nos la has contado maravillosamente. No te imaginas que estoy tomando, Abraham. Vamos a ver si se imagina. ¿Qué crees que está tomando? Tú sabes qué está tomando. ¿Qué está? ¿Qué tendría que tomar después de una buena nota? Híjole, ¿una Coca-Cola? No. ¿O la segunda versión? No lo sé, díganme. Un Chocomilk. Ándale, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, claro, claro. No podía fallar, ¿no? Y a mí lo otro. Sí, no, no. Muchísimas gracias, Juan, y a ti, Jorge, por la oportunidad. Gracias, Abraham. Te mando un abrazo grande. Te lo agradecemos. Un saludo hasta allá y, de verdad, gracias por estas historias. Aquí estamos. Gracias, Abraham. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado, que no me haya visto mal, titubeante o inseguro. Escríbanme en sus comentarios qué les pareció, pero me sentí muy tranquilo y relajado. Estoy muy contento de la participación que hice porque haciendo una autocrítica me han servido y de mucho estos videos que grabo aquí en el parque o allá en mi azotea y las transmisiones en vivo que he hecho para ustedes. Gracias al contenido de mi canal de YouTube, he desarrollado esta fluidez y un dominio frente a la cámara que hace un par de años no tenía en absoluto y que ustedes muy constantemente avalan en sus comentarios y aprecian para seguir viendo el contenido. La mayoría de los reporteros cuando hacen su debut frente a la cámara se quedan con un mal sabor de boca. No fue mi caso y estoy muy contento por eso. Juzguen ustedes mismos y escríbanme en los comentarios su opinión. Platiqué en esta ocasión de las dos más ocurrentes anécdotas y experiencias que tengo con Jorge Sarza al haber trabajado en TV Azteca hace casi 20 años y también de cómo fueron mis inicios con él en su etapa en Cablevisión para el programa Cablefinanzas con el economista José Antonio Pérez Stewart, el de las corbatas psicodélicas y asesor en materia de inversiones del tigre Emilio Azcárraga Milmo. Esta entrevista con Jorge Sarza tuvo quórum, muchos de mis amigos y contactos claro que la vieron y estuvieron comunicándose y escribiendo al programa y esto también quedó documentado para la posteridad. Miren, César Moreno, saludos al buen Jorge Sarza y a Abraham Guerrero, soy su fan. Ándale, ya ves. Héctor Trujillo dice, le manda saludos a Abraham Guerrero y a Jorge le pregunta a lo que decíamos de los inicios. Y luego aquí Ángel Oviedo, también por redes sociales, nos escribe y nos dice para Abraham Guerrero, bueno ya te digo que va a tener ahí, tiene porra, Abraham, ya algo hay que hacer con él, hay que darle un programa. Felicidades también a él por las notas. Pues sí, yo creo que sí, y sí tiene cualidades. Saludos a María, por supuesto. ¿Qué tal, eh? Todo mi club de fans echando porras. Cuando trabajamos juntos en Televisa y alguna vez en TV Azteca coincidimos en esas tertulias de amigos, noches bohemias, reuniones de colegas y compañeros, porque esos somos otra gran familia en la televisión y alguna vez me tocó verlo y tocar la guitarra y escucharlo cantar. No pensé que alguna vez lo fuera a ver en televisión haciendo esto, pero ocurrió aquí mismo en Confidencial con Juan Aguilera y tengo que presentarles este segmento donde Jorge Zarza toca la guitarra y canta, porque pocos saben de él, esta faceta. Y ahí en el estudio rápidamente improvisaron y resolvieron una línea extra de audio y la base para la guitarra y veamos un poco de Jorge tocando y cantando. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. ¿Qué les parece? Ahí lo tienen, si quieren ver esta entrevista completa se encuentra en el Facebook de TV4 Guanajuato y de todos modos en la descripción de este video les estoy dejando el link para que puedan disfrutarla. Jorge Zarza ha estado en estas semanas dando más entrevistas a diversos medios de comunicación en televisión y radio, quiero presentarles fragmentos de algunas de ellas, por ejemplo con motivo de su libro estuvo en el programa Ventaneando y ahí cuenta una de las anécdotas que escribe acerca de su experiencia en una cena en el palacio de Buckingham, la residencia de la familia real, en una cena con la reina Isabel II de Inglaterra. Les voy a dejar esta probadita para que compren este libro. Parece ser verdad que durante las cenas reales los invitados tienen que percatarse con quien está platicando la reina, es decir, si ha decidido iniciar la conversación con la persona que tiene a su derecha o a su izquierda. Entonces tú, ah, está platicando la derecha, tú tienes que platicar con el de la derecha. Parece ser verdad, por lo menos eso fue lo que yo vi y luego comprobé. Todo un recital de protocolo que fácilmente estresa a cualquiera, no a Salma Hayek, que atrapaba miradas mientras partía con soltura el filete de lenguado con champiñones silvestres y separaba con sutileza el cordero de Windsor y una de las hijas del presidente la veía. Y ella platicaba con ella para que no se sintiera tan estresada. ¿Qué tal las cenas en el palacio con la reina Isabel? También Jorge fue a visitar a sus compañeros de hechos aquí entre nos, a quienes hace un tiempo les dejó este espacio informativo donde ahora ellos son los conductores. Pasó a visitarlos para comentarles también de este libro. Aquí un poco de lo que platicaron. Todo el trabajo que se hace para que una noticia salga al aire lleva no solamente el trabajo del reportero, sino de mucha gente que no se ve. El camarógrafo, el productor, el editor, el que llega a la imagen, los traslados que tienes que hacer para estar en el lugar de los hechos y poder transmitir al aire. Y es un libro que creo que le va a llegar a muchísimas generaciones, ¿no? A los que te vieron crecer, a las familias enteras que te acompañaron y tú fuiste la persona que les relató los hechos, los que los informaron. Pues me encantaría que alguien pudiera leerlo de la gente que nos ha visto, que nos acompaña, gente que quiere mucho TV Azteca. Y a la gente que no quiere TV Azteca también sería muy bueno que lo leyera. Me decía alguien, es un manual para jóvenes periodistas, no es tan pretencioso, son relatos que yo he escrito para no olvidarlos. Pero si a algún comunicador, estudiante de periodismo le cae el libro en las manos, no sé si encuentre lo que tiene que hacer, pero seguro lo que no tiene que hacer. Además, Jorge estuvo en Imagen Radio, de Grupo Imagen, en el programa de Francisco Sea, y estuvieron platicando, como en los otros programas de la historia, el nacimiento de este proyecto, la gestación de este libro, que ya es ahora una realidad. En ese programa, sin espoilear la anécdota completa, Zarsa cuenta cómo logró subirse al avión del Papa Juan Pablo II en su último viaje a México. Pero la forma en que conseguiste ir a ver al Papa, dejarle un micrófono para que, bueno, de alguna forma una bendición, este, ¿te acordaste que tenían un amigo que era amigo del Papa? A ver, cuéntale a la gente. Bueno, esa la vamos a espoilear para que la gente, sí, tanto detalle, pero me dijo Paloma Gómez, todo empieza cuando José Ramón Fernández toma la dirección de noticias temporalmente. Llega él y dice, bueno, usted va a hacer noticias y deportes. Entonces, en una decisión de Ricardo Salinas Pliego, lo asignan como director de noticias. Y le toca a él la gira del Papa, una de las visitas de Juan Pablo II. Y forma el equipo y a mí me llama. Dicen, Zarsa cubre religiosas. Me llama y dice, te vas a ir a Roma. Quiero que hagas reportajes en el Vaticano. Muy, muy, muy español, él muy estructurado. Zarsa, te vas a ir a Roma. Y además te hablaba a las cuatro de la mañana como fresco, ¿no? ¿Por qué estás dormido si te mando a trabajar? Una lógica totalmente distinta. Regreso con muy buen trabajo, entrevisté a Paloma Gómez Borrero en Paz Descanse, a quien le dedico ese capítulo. Y ella me dice, te tienes que subir al avión del Papa. Todo esto lo tiene Televisa, todo esto lo tiene Valentina Larraqui. Ella así como, ¿no? Muy azteca, que no lo era. Era del ABC y de Radio Cope. Pero con un cariño hacia azteca, decía, tienes que lograr, yo te voy a ayudar. Es una cosa imposible. Yo te digo, vamos a subirnos al avión del Papa. Son muchos requisitos. Sí, claro. Pero empezamos a hacerlos. Me dice, tienes que venir a Roma. Me lo decía como dijera, vete a Cuernavaca, ¿no? Cada fin de semana. Dice, tienes que estar más en Roma. Y buscaba pretextos para ir a Roma. Y ya he cambiado la dirección, entra José Ignacio Suárez y digo, ¿cómo le hago para ir a Roma? Y me acordé que hace muchos años, en los noventas, conocimos a un amigo de Juan Pablo II, un polaco de guerra. Un compañero excombatiente de él, de solidaridad con Lex Valesa, que hablaba perfecto español. Y nos decía, sin presumirlo, que él era amigo de Juan Pablo II. Y de pronto te enseña las fotos jugando fútbol con el Papa. Y dice, no, pues sí es su cuate, ¿no? Déjame ahorita le hablo, ¿no? De cascarita. Sí. O sea, amigos, amigos. Fui y le digo, un señor de ochenta y tantos años. Digo, oiga, ¿no querrá ir a Roma con todos los gastos pagados? Yo hablando por Azteca, Paco. Sí, sí. ¿Tú soltando billetes? Sí, 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 yo soltando los viáticos, ¿no? ¿No querrá ir al Papa? Y se tardó en comer. Hablaba así como un polaco. Déjeme pensarlo, Jorge Zarza. Tendría yo que ir con mi esposa. Y dije, bueno, pues dos ancianos en Roma, más yo, el camarógrafo. Hice las cuentas, le propuse a José Ignacio Suárez y generosamente me dijo, le voy a entregar un micrófono al Papa. Ahí se nos ocurrió, ¿no? En ese momento. Y así fue. Flaticó Jorge Zarza vía Zoom con Fernanda Tapia en el programa Capital Por Cuál de Capital 21. Ahí nos habla de la parte humana de los periodistas. Mostremos la parte humana. Quien cree que solamente está un personaje ahí, o una persona que solamente se dedica a dar información, pues se equivoca, porque somos de carne y hueso, sentimos, lloramos, nos equivocamos, Fernanda. Sí, claro. En el libro. No, bueno. Las sorpresas que cometí para llegar al lugar de los hechos. Por último, en este video, quiero mostrarles unos fragmentos ahora de una entrevista que Jorge Zarza tuvo en radio con Jordi, en la estación EXA, dentro del marco de este ciclo de entrevistas promocionando este libro. Y bueno, deben saber que Jordi, pues es muy buen entrevistador. A mí me parece un muy buen conversador, de los pocos con los que sí se puede conversar. Y para mi gusto, la mejor entrevista que Jorge pudo haber tenido en esta etapa de difusión de este libro. Les voy a mostrar dos detalles más de esta entrevista, pero primero escuchemos la anécdota que aquí le platica a Jordi. Fue Mundial de Fútbol, fue, entiendo, Francia 98. Ajá. Fueron el estreno de las grandes pantallas panorámicas en el Zócalo. Hoy es una cosa normal, pero en ese momento se estrenaban. Ok. Entonces la gente va al Zócalo y particularmente la gente de Tepito, que está muy cerca del Zócalo. Y en un momento, después de un gol de México, alguien tira un petardo y le cae a un chico y le destruye la mitad de la cara. ¡No! Entonces fue un momento en donde la gente dijo, pues este chavo se va a morir, entra al hospital y el productor, como ya sabes los productores, ¿no? Dice, oye, consíguete a uno de la selección nacional que vaya a visitar al niño al hospital en un acto de generosidad, porque así como el niño fue al estadio o al Zócalo a ver al fútbol, pues ahora que los futbolistas vayan al hospital. Ay, te deseo éxito. La nota entra mañana. Y dije, ya me acuerdo. Y entonces subo con Faitelson, en ese momento estaba Faitelson en Azteca, y le cuento la historia. Se ríe, por supuesto, ingenuo. Dice, te paso algunos teléfonos, ¿no? Suerte. Nadie me contestó, Jordi. Nadie, le hablé a todos. El único que me contestó fue Cuauhtémoc Blanco. Ok. Me contestó su mamá. No está. Llega en la tarde. Y yo, no había celulares, ¿eh? Nada más quiero decir. Entonces, ahí estoy en la cabina de teléfonos en Tepito, y le vuelvo a marcar y me contesta. Y le cuento la historia. Oye, este chavo, queremos que vaya al hospital. Creemos que puede ser un buen gesto. Muy, muy apenado. Él también muy como contrariado. Con la situación. Y le dice, este, sí, ahí nos vemos. Y me colgó. Yo dije, no, pues no va a ir, ma. ¿Qué pasó en el hospital con Cuauhtémoc Blanco? ¿Fue o no fue al hospital? ¿Qué ocurrió ahí? Compren este libro y entérense. Les va a encantar este y todos los demás relatos que aquí vienen. Jorge también le platica a Jordi la responsabilidad que un periodista tiene para con el medio en que trabaja y lo mal que la pasó en algunas coberturas. Mira, aquí hay 17 relatos de las coberturas que yo fui como embajador de Azteca al lugar de los hechos. En el libro. Digo embajador porque eso es lo que somos. Trabajo en tal lugar. No, eres embajador de tu empresa. Claro. No, porque tú representas en ese momento a toda la institución. Se oye, por si no habían tomado dimensión de eso, ¿no? Claro. Es que está hablando MBS, es que está hablando EX, es que está hablando Televisa o Azteca en tu persona. Entonces, te designan a una cobertura y yo lo que cuento aquí es lo que no se vio. Es decir, el ser humano te da hambre, te da frío, te da sueño, te equivocas, no vas preparado. Entonces, yo me descubro. No es un libro triunfalista, ¿eh? Es cómo la pasé mal, cómo me equivoqué, cómo no iba preparado para ciertas coberturas o ciertas entrevistas. Y aquí lo revelo. Definitivamente, lo decía hace unos minutos, el periodista también es un ser humano que muchas veces la pasa mal y también se equivoca. Diría Zarza, tiene derecho a equivocarse, pero no a mentir. Y el último extracto de esta entrevista que les quiero compartir es muy sensible porque tiene que ver con los hijos del periodista que se la pasa viajando por el mundo en inesperadas y repentinas coberturas. Jorge Zarza, lo leerán ustedes cuando compren este libro. Se lo dedica a su esposa, por supuesto. Pero quiero pensar que también especialmente a sus hijos. Escúchenlo ustedes con sus propias palabras. Cuando vas a algún lugar de peligro, ¿qué les dices? No les digo. A ellos les dedico el libro. La verdad es que tiene muy pocas dedicatorias, ¿no? Como la tesis, ¿no? Le dedico a mi abuelita, no, no, no. El libro dice a Maite, Manolo y Diego como respuesta a la pregunta, ¿y dónde está mi papá? ¡Wow! No siempre estamos en casa, ¿no, Jordi? Manolo. Sí. ¡Ay, me encantó esa dedicatoria! Trabajando y que sepan que papá, pues a veces no puede ir al festival, no puede ir a la fiesta de cumpleaños, porque está en el lugar de luz. Quisiera decir lo mismo, amigos, pero no es así. Creo que mis hijas nunca preguntaron en dónde está papá. Si estaba en otro continente, del otro lado del charco, si para ellas era de día y para mí de noche. ¿Cuándo iba a regresar? ¿Con quién andaba? ¿Haciendo qué? Y así. Recuerdo que una vez desayuné en La Habana, Cuba. Aterricé al mediodía en México, me las llevaron al aeropuerto para comer con ellas. Y esa misma tarde tomé otro avión y en el mismo día terminé cenando a la medianoche en Washington, D.C. Por eso también hago estos videos, especialmente los de mis anécdotas, como un legado para ellas. Porque algún día crecerán y querrán saber quién fue su papá y todos los lugares en los que anduvo y con quién. Mi amigo, mi hermano Jorge Sarza presentó este libro de manera oficial este martes 29 de marzo en el Centro Foro Cultural San Ángel. Rodeado de su familia, jefes, amigos, colegas, compañeros de muchos años, desde antes de TV Azteca y sobre todo a lo largo de esta etapa, su casa, como él mismo lo dice y recibiendo muchísimas muestras de cariño. Fue un evento muy cálido con la presencia en el presidium de José Ignacio Suárez, director general de Fuerza Informativa Azteca, el conductor de Hechos Noche, Javier Alatorre, y la reaparición pública de Gloria Pérez Jacome, compañera de él muchos años en su noticiero. Bueno, platicamos de muchas anécdotas que no aparecen en este libro y que ya vendrán en una segunda parte. Estuvo firmando ejemplares, claro que no salí sin mi dedicatoria. Hubo venta de los mismos ahí, el ambiente muy cordial, muy familiar, acompañado de miembros de la prensa, diversos medios, reporteros, particularmente de TV Azteca y sus programas. Por supuesto, hicimos la cobertura total, muy completa de todo el evento, los discursos, traemos entrevistas con el mismísimo Jorge Zarza, con Javier Alatorre, con reporteros de espectáculos, con amigos de Jorge de muchos años, camarógrafos, productores, su familia, muchos más, gente muy querida por y para Jorge. En mi próximo video, y no pasarán muchos días, les contaré amplia y detalladamente de este evento, muy importante para Jorge Zarza y para quienes le apreciamos. No se lo pueden perder, los discursos, los testimonios, tanto los pronunciados como los que fueron ante este mi micrófono, son muy interesantes. Vuelvo a agradecerles su donativo a mi cuenta de Paypal, de verdad estoy muy necesitado de ellos y no se me hagan del rogar, por favor. Sigan mi fanpage de Facebook, ahí hay contacto, contenido televisivo de manera constante. Únanse a mi cuenta de Instagram y también síganme en Twitter. Escríbanme a mi correo electrónico de forma directa y personal y prometo responder de inmediato. Y denle like a este video, suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita de notificaciones en su celular para que detecten de inmediato contenido nuevo. Compren este libro de mi amigo Jorge Zarza, en el lugar de los hechos, 25 años de trabajo periodístico. Hay que apoyarlo y a la industria editorial también, se gastan mucho más en una comida rápida. Este es un viaje a la nostalgia lleno de anécdotas, esas que tanto les gustan que les contemos, esas que los mantienen atrapados, esas que los llevan a un viaje por el tiempo tal y como lo hacen mis videos donde todavía me falta mucho, pero muchísimo de qué hablar de lo que han sido mis épocas y mis viajes en la televisión. Nada será como antes, espero lo hayamos disfrutado. Mientras tanto, con el gusto de compartir, Abraham Guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.